El Estado Panameño Muchas gracias, pero no soy ex procurador, soy ex contralor de Panamá Bueno, el ex contralor de Panamá, Alvin Widen, gracias por la corrupción ¿Sabe qué pruebas, señor Widen, presenta el Estado, además de las ya aportadas por el Ministerio Público? ¿Qué pretende ahora el gobierno del presidente Juan Carlos Varela al convertirse en creyente en este caso? Bueno, esa es una figura del derecho penal panameño que le permite al Estado, por vía de la querella, exigir las indemnizaciones del daño causado, del daño del delito En este caso estamos hablando específicamente de los sobreprecios en todas las obras que realizó Odebrecht en Panamá De acuerdo a las constancias internacionales, la mecánica para pagar las coimas eran generar sobreprecios por vía de los contratos Cuando se hacía esa contratación o por vía de adendas al trabajo consignado o contratado Entonces el Estado panameño creyendo va a tener derecho a establecer por vía de la Contraloría General de la República Cuáles eran los sobreprecios en las auditorías que tiene que hacer la Contraloría de la República de Panamá Para establecer pues si las obras correspondían a los valores que se pagaron Esa diferencia de existir que sabemos existe porque era un mecanismo internacional de Odebrecht Para coimas en base a sobreprecios vamos a tener el derecho de recobrarlo como parte del patrimonio nacional Que fue lesionado producto de la actividad ilícita de la empresa Odebrecht en Panamá Y la denuncia no es específicamente contra una empresa, no es solo contra Odebrecht Es una denuncia, según lo que he leído, contra personas naturales y jurídicas que han cometido también una lesión contra el Estado Entonces no es solo contra Odebrecht, los 17 investigados también forman parte de esta querella Bueno, no solo los 17 investigados al momento Evidentemente los 17 investigados, muchos de ellos no tuvieron participación directa en la del pago de las coimas Aquí estamos en presencia, es de otra figura distinta al pago de las coimas Estamos en presencia de los sobreprecios, que es una figura distinta al pago de las coimas Es decir, el Estado panameño fue afectado patrimonialmente producto de la actividad ilícita de la empresa Odebrecht En el caso específico que está vio la querella, es contra Odebrecht y todos los que participaron como cómplices de esta actividad Pero el principal es Odebrecht, porque los contratos eran con Odebrecht, no eran con otras personas O sea, el responsable del sobreprecio es Odebrecht Él evidentemente se quedó con una parte de esos sobreprecios y la otra la dio en coimas Pero el responsable directo es Odebrecht Fíjense, también estaba hablando de auditorías que estaba desarrollando el gobierno de Panamá A estas obras de Odebrecht ¿Qué ha sacado el gobierno? ¿Qué han descubierto? ¿Han anexado nuevas pruebas, además de las que ya presentó la Fiscalía? Bueno, el problema que tenemos es que la Contraloría de Panamá no había iniciado el proceso de auditoría Para establecer los sobreprecios Recientemente ya el Contralor manifestó que había ordenado las auditorías y las evaluaciones de esas empresas Yo, por ejemplo, no considero que es evaluación Yo considero que tiene que ser una auditoría que fije los sobreprecios Y sobre esa base, entonces, la lesión patrimonial que se le causó al Estado Tanto por vía administrativa que se puede recobrar como por vía penal Son las dos instancias en que se puede recobrar El gobierno ha preferido poner una querella, cosa que veo muy bien Para hacerse partícipe de la actividad procesal dirigida a las sanciones penales que le correspondan a Odebrecht Y en su posibilidad también está el recobro patrimonial de lo que indebidamente se tomó Señor Widen, el gobierno de Panamá ahora pretende cobrar los 22 millones de dólares congelados en los bancos suizos De las cuentas, aparentemente, de los hijos del expresidente Martinelli Además de este dinero, hay más, no se ha descubierto más Porque usted denunció que Odebrecht había blanqueado 400 millones de dólares Sí, correcto, lo que sucede con ese blanqueo es que ese es un delito distinto al del pago de coimas Aquí tenemos tres categorías de delito Tenemos el delito de blanqueo que se utilizó el territorio nacional para ello Lo escuchamos, señor Alvin Lo escuchamos Bueno, perdimos el contacto con el ex contralor de Panamá, Alvin Widen Haciendo referencia a esta situación, la última información que se maneja De la querella que ha presentado el gobierno de Panamá contra Odebrecht Por el caso de la serie de sobornos que se están investigando en estos momentos No solo en Panamá, sino en otros 21 países Amigos, vamos a una pausa Al regreso vamos a tener más información acá en esta entrega informativa de C24 Noticias Ya volvemos